A solo 8 kilómetros de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua, se ubica el caserío Montefresco, que hace unos meses fue electrificado por la INE. Ahora sus pobladores gozan de los beneficios que brinda el servicio de energía. El caserío de Montefresco le hace honor a su nombre, pues cuenta con un clima agradable casi todos los días del año, debido a que está rodeado de frondosos pinares y de verdes cafetales. El proyecto de energía eléctrica tiene muy contentos a estos humildes campesinos, pues según sus testimonios, esta ha traído muchos beneficios que han mejorado sus vidas. En muchas razones va empezando porque se ve más bonito en la noche, por lo menos podemos usar televisión a veces para diversión de los niños, por lo menos escuchar noticias, porque es lo más va. Uno como campesino, como le dijera, que vive acá en las zonas un poco aledañas, sí, aisladas, entonces uno tiene que, como le dijera, permanecer un poco informado sobre todo lo que está aconteciendo ahora. Para Rosa Elvira Aguilar, residente del lugar, tener luz en su humilde vivienda ya es un gran logro, pues según cuenta se levanta muy temprano para realizar los quehaceres domésticos. No tenían que viajar hasta Ciguatepeque a comprar los mismos ni gastarían en pasaje. No es lo mismo, como una pulvería fuerte, sí, que tenga todo, porque uno tiene que ir hasta Cigua a comprar y subir desde allá hasta acá es más costoso. Estos laboriosos aldeanos se dedican al cultivo de maíz y frijoles para el consumo familiar, también café, que según ellos, en tiempo de cosecha, solo les genera ganancia para cubrir los gastos escolares de sus hijos. En el tiempo de comer, para sembrar los granos básicos, sería maíz, frijoles, lo único que sembramos es para cosechar nomás, para consumo nada más. ¿Y el café? El café, pues, lo único que nos da para cubrir gastos escolares de los niños, ropa, zapatos. Esta otra residente de Montefresco cuenta que ahora que tiene luz en su casa, ya no tiene que salir a otra comunidad a cargar los celulares, ya que antes corría el riesgo que le pasara algo en el trayecto. Ha mejorado porque uno ya no sale a cargar los teléfonos a otro lado, porque a veces usted sabe que por andar cargando los teléfonos, cualquier cosa le pasa. Aunque estos vecinos solo tienen unos cuantos focos y uno que otro aparato electrodoméstico, están conscientes que deben ahorrar energía para que sus bolsillos no se vean afectados. Porque nosotros no sabíamos de eso, de ahorrativo, nosotros habíamos comprado de los otros por el dinero, pero sí nos salía un poquito más carito. Y ahorita ya un poquito más, ha bajado bastante. Las calles de esta pequeña comunidad están completamente iluminadas. Ahora sus pobladores pueden divisar a lo lejos el camino por donde transitan y así evitar cualquier peligro. Víctor Blanco, supervisor de campo de la NE y quien estuvo a cargo de la supervisión del proyecto de electrificación, explicó en qué consistió el trabajo, además de sembrar el doble de árboles que se cortaron para abrir la brecha por donde se instalaron los postes. Mi gestión en este proyecto fue la supervisión y realizar lo que es desde el replanteo del estudio hasta finalizar con cada lámpara ya encendida dentro de este proyecto. Aparte de eso, pues también nos hicimos responsables con la siembra de los árboles, que llegamos a sembrar 64 árboles, era el compromiso de la empresa con Cerna. Para electrificar este vecindario, la NE invirtió alrededor de 20 mil dólares con el fin de que estos compatriotas gocen de los beneficios que brinda la energía eléctrica y que mejoren su calidad de vida. Para Potencia Informativa, les informó Carmen Puerto.